Estamos haciendo una observación o disección del corazón de cordero y vamos a lograr recuperar un poco sus fases. Esto que vemos aquí es una arteria y como podemos observar tiene la pared más musculosa, o sea que tiene una gran gama muscular en las venas, por ejemplo una vena sería esto, que vemos que si el corazón lo dejásemos, esto se arrogaría y se permanecería por mucho lo que tiene. Lo que podemos observar alrededor del corazón tenemos una capa de grasa al igual que esta que hemos quitado, que su función sería protegerlo. Luego, estos dos orificios que vemos aquí, si los llevamos son las orígenes del corazón y son muy pequeñas, ya que la mayor parte del corazón de cordero es ventricular. Luego, tenemos que tener en cuenta que todos estos vasos no son los que proporcionan oxígeno y nutrientes al corazón, sino que el corazón tiene su propia red de vasos, llamados vasos de vidrio, que son los que le proporcionan oxígeno y nutrientes y los que recogen el cerebros y nutrientes producidos al espíritu del corazón. Luego, esta diagonal que vemos aquí va a ser la que va a separar las diferentes partes del corazón. Entonces, esta sería la parte izquierda y ocuparía, como vemos, la mayor parte del corazón y esta es la parte derecha, que es mucho más pequeña. La razón, la parte izquierda es más grande porque tiene que soportar más presión y tiene que tener más fuerza para poder llegar la sangre al resto del cuerpo.